Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal. Allí va, se adelanta, disparo, ¡all! Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Di María se prepara para su remate. Allí va, y las pelotas pegan el palo. Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. ¡Tiró! ¡Atajó! 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 La pelota es del arquero. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Larga carrera, tiró, ¡gool! El arquero un costado, la pelota al otro, gran definición. Allí se va acercando el tercer pateador. Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Martínez se adelanta para patear el tercer penal. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. Locatelli tiene en sus pies el cuarto penal. ¡Gol! Mucha frialdad para ejecutar. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. Allí va, se adelanta. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. Tiene la definición en sus manos. Mejor dicho, en su pie. Podrá darle la victoria a su equipo. Tiró, ¡afuera! No pudo definir el partido. Ah, bueno. La gente se lo quiere comer. Tenía el triunfo en sus pies. Increíble. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. Argentina. Tiene que meter este penal para seguir en carrera. Allí va. Remata. ¡Gol! Estado obligado. Y vuelven a respirar. Tiró. Gol, 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 gol. Empareja el trámite. 3 a 3. Allí va el remate. Excelente el arquero. Tapó el arquero. Otra vez el arquero. Magnífico el número uno. Donnarumma. Tienen sus guantes en sus manos. En su cuerpo. La chance de darle una vida. Allí va. Afuera. Esto todavía no se culmina. No se termina. Allí se preparan para el primer penal de esta definición. Tiró el arquero. Otra vez el arquero. El arquero, el arquero, el arquero. Magnífico Diego Latorre. La figura de la cancha es el arquero. Así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. Ese penal fue el que definió el partido. Se ha terminado. Emocionalmente no estuvieron a la altura. Y en la definición por penales, fueron superados. Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido.